Hola, ¿cómo están? El día de hoy vamos a dibujar un león. Vamos a empezar haciendo un círculo. Yo en este caso estoy usando la tapa de una lata de leche. De esta manera ustedes pueden usar cualquier objeto que sea redondo, que les funcione. Entonces, lo primero que queremos es dividir este círculo en la mitad. Vamos a hacer una línea más o menos dividida. Y acá, justo en el centro, vamos a hacer la naricita. Entonces, por aquí en el centro empezamos haciendo un óvalo para la nariz de nuestro león. Vamos a bajar más o menos hasta acá y vamos a hacer un arco que vendría siendo la boquita de nuestro león. Así. Arribita de la nariz vamos a hacer los ojos, que son dos óvalos. Entonces, dos óvalos grandecitos, más o menos así, de este tamaño. Por acá igual. Vamos haciéndolos de esta manera. Acá vamos a agrandar la nariz un poquito. Será un poco más grande. Y ahora vamos a ubicar las orejitas. Entonces, las orejas dejamos este espacio. Miramos que nos quede más o menos el mismo espacio. Es decir, que esta parte sea igual a esta. Y ahora vamos a hacer un círculo, una forma redondeada. Más o menos así. Y acá vamos a hacer lo mismo. Entonces, simplemente vamos dando forma. Con calma, lo importante es que estas dos queden muy parecidas. Entonces, algo así. Veamos que ya quedaron parecidas. No tienen que ser perfectas, pero sí parecidas. Ahora vamos a hacer el cabello de nuestro león, la melena. Entonces, bajamos un poquito. Y acá vamos a hacer dos líneas que vendrían siendo como la mitad de nuestra melena. Vamos a sacar una linecita. Y vamos a ir haciendo más arcos. De esta manera, hacemos una línea. Y vamos subiendo. Así. Una línea hacia abajo. Subimos. Una línea hacia abajo. Y subimos. Se encuentra con la orejita. Aquí vamos a hacer lo mismo. Entonces, una línea hacia abajo. Y un arco que va subiendo. Vamos a hacer lo mismo. Una línea hacia abajo. Y un arco que va subiendo. Perfecto. Así entonces, vamos dándole forma a nuestro león. A la melena de nuestro león. Aquí arriba, en el centro, vamos a hacer un mechoncito para este lado. Otro para este lado. Y hacia abajo. De esta manera. Luego, otra línea. Que baja. Y así nos da la impresión que la melena está bordeando toda la cabecita de nuestro león. Aquí vamos a hacer dos líneas. Que son como los detalles de la oreja. Y por aquí vamos a ubicar los bigotes. Más o menos donde iría. Entonces, este primer bigote. Hacia acá abajo. Que en ambos lados nos queden más o menos en la misma posición. Si ven que están igual ubicados espacialmente. Y ahora por acá vamos a hacer una linecita. Más. Y así tenemos entonces el croquis o el boceto de nuestro león. El paso siguiente es, con ayuda del marcador, vamos a delinear para darle los detalles finales. Entonces, vamos a hacer acá un óvalo. De esta manera. Acá igual. Seguimos simplemente delineando. Vamos a hacer acá un pequeño círculo pequeño. Acá. Un círculo. Y pintamos de negro el resto. Esto simplemente como para dejar un poquito de brillo en el ojo. Que me parece que se ve bastante bien. Eso es opcional. Ahora, vamos a hacerle la naricita. Entonces, la nariz. Lo mismo. Simplemente delineamos esa nariz que hicimos con el lápiz. Vamos a dejar también un brillo. Hacemos un óvalo. Y pintamos de negro la parte exterior del óvalo. Para que dé un aspecto de brillo. Ahora, vamos a bajar esta linecita. El arco. El arco me quedó un poco arriba. Entonces, voy a hacer simplemente el mismo arco. Pero más abajo. Entonces. ¿Si ven? Estoy simplemente siguiendo la línea. Pero un poco más abajo. Entonces, ya tengo la boquita. Voy a hacer los bigotes. Igualmente. Por acá. Una línea. Por acá. La otra línea. La otra línea. Por este lado. Y la otra por acá. De esta manera. Ahora. Voy a hacerle unos puntos por acá. Hacerle 1, 2, 3. 1, 2, 3. Como que se vean los pelitos ahí. Del bigote. Voy a hacer las dos líneas que van por dentro de la oreja. De esta manera. Procedemos a hacer las orejitas. Aquí. Sencillo. Una vez terminamos el boceto. La verdad. Es bastante sencillo. Terminar nuestro dibujo. Pero el marcador. Le da. Le da un aspecto mucho mejor. Se ve más bonito. Entonces. Vamos a bordear. La formita de la cara. Con calma. Que es el círculo que hicimos. Con ayuda de la tapa. O del objeto que ustedes tengan a la mano. Que deseen. Por acá. Vamos bordeando con calma. Lo importante es que quede bien. No tenemos afán. Y para terminar. Entonces vamos a hacer la melena. Entonces. Simplemente. Vamos subiendo las líneas. De esta manera. Aquí también. Una línea que baja. Va subiendo. Baja. Va subiendo. Baja. Y así entonces. Tiene un aspecto. Muy bonito. Queda muy bien. El león. Y queda bastante. Simétrico. Que es lo importante. Al hacer la línea en la mitad. Queda bastante. Terminamos los últimos detalles. Y una vez. Hemos terminado de usar el marcador. Solo nos queda. Borrar. Lo que hicimos con el lápiz. Y listo. Una vez. Hemos terminado. De borrar. Ya podemos proceder. A pintar nuestro dibujo. Pero. Pero no. La línea que puedes hacer. Oh. Y listo. Intenta.